Hola chicos, bienvenidos a otro video más. En este caso vamos a explicar la diferencia entre rapidez y velocidad. Y pues como los temas anteriores, que fue distancia contra desplazamiento, que dijimos que la distancia, que si tú recuerdas la distancia se representaba con X, la distancia simplemente era la magnitud. Magnitud. O dicho de otra forma, esta es una unidad escalar, que es lo mismo, que nada más tiene magnitud. Y el desplazamiento dijimos que era, que tenía magnitud y dirección. Y esto es un vector. ¿Sí? Bueno, así como tenemos distancia y desplazamiento, también tenemos rapidez y velocidad. Ahora, ¿qué es la rapidez y la velocidad? Lo voy a enfocar nada más diciendo velocidad. Y simplemente, ¿cuánta distancia tú recorres en una unidad de tiempo? Y, por ejemplo, la rapidez se representa con la letra V y esto es un escalar. Eso quiere decir que nada más tiene magnitud. ¿Sí? Y la velocidad se representa con la letra V, pero recuerda que tiene una flechita. Eso quiere decir que es un vector. El escalar recuerda que tiene magnitud. Y el vector tiene magnitud y dirección. Y la dirección siempre es la misma que la dirección del desplazamiento en el vector. Lo repito de nuevo, la dirección de la velocidad es la misma que la dirección del desplazamiento. Ahora, ¿en qué se mide la velocidad y la rapidez? Bueno, estos se miden, o sea, puede ser en metros sobre segundo, o puede ser en kilómetros por hora, o millas por hora. ¿Sí? Y ahí sucesivamente, digo, también puedes medirlo metros sobre días. O sea, no hay una... ¿Cómo decirlo? Bueno, según el sistema internacional sería metros sobre segundo, pero tú puedes usar la unidad que tú quieras. Ahora, pongamos un ejemplo. ¿Qué significa que yo tengo...? Vamos a ponerlo en rapidez. ¿Qué significa que yo tengo una velocidad de 10 metros por segundo? ¿Qué significa esto? Significa que por cada segundo que pasa, yo voy a recorrer 10 metros. ¿Sí me explico? Otra vez. Por cada segundo que pasa, yo voy a recorrer 10 metros. O de, por ejemplo, vamos a poner la de 100 kilómetros por hora, que es una velocidad, pues, muy común en los automóviles. Entonces, ¿qué significa ir a 100 kilómetros por hora? Significa que yo en una hora recorro 100 kilómetros. Repito, en una hora yo recorro 100 kilómetros. Entonces, te repito, para la velocidad, para la rapidez y para la velocidad siempre va a ser metros, o sea, una unidad de distancia sobre una unidad de tiempo. Ahora, ¿cuál es la fórmula para encontrar la velocidad y la rapidez? Bueno, pues, la fórmula para encontrar primero la rapidez es igual a la distancia sobre el tiempo. Esta es la rapidez. Y para encontrar la velocidad, bueno, voy a poner aquí abajito. La velocidad, recuerda, es un vector, es igual al desplazamiento sobre el tiempo. Esta es rapidez, velocidad. Rapidez, recuerda que es un escalar. Y la velocidad es un vector. ¿Sí? Bueno, esta es la parte de la teoría. Vamos a los problemitas. Para los problemas de rapidez y velocidad, vamos a tomar en cuenta los que ya hicimos de distancia y desplazamiento. Si no los has visto, te recomiendo, va a aparecer por ahí, arribita, una liga para que los vayas a ver. Bien. En este caso, pues, yo ya tengo la distancia que recorrió el ciclista. La distancia son 120 kilómetros. Y el desplazamiento fue de menos 80 kilómetros. Recuerda que el menos es porque se dirigía hacia el oeste. Bueno, aquí lo voy a volver a poner. Recuerda que tenemos un sistema de referencia. Y, bueno, en este caso el ciclista simplemente se movió en una dimensión. Se movió primero al este y luego al oeste. Dijimos que todo lo que iba a la derecha iba a ser positivo y que todo lo que iba a la izquierda iba a ser negativo. Entonces, el ciclista terminó yendo en el desplazamiento 80 kilómetros hacia el oeste. Muy bien. Te repito, esto se vio en los problemas de distancia contra desplazamiento. Ahora, lo nuevo que nos dicen nos dan un tiempo. El tiempo que duró todo el recorrido, todo el recorrido fue de 100 minutos. Fue de 100 minutos. El tiempo siempre va a ser el mismo tanto para la distancia como para el desplazamiento. ¿Sí? Entonces, vamos a encontrar la velocidad, perdón, la rapidez y la velocidad. Recuerda que uno es escalar y el otro es vector. Pero el problema me lo piden en kilómetros por hora. Entonces, este tiempo de 100 minutos lo tengo que transformar a horas. ¿Cómo lo voy a hacer? Usando el factor de conversión. Recuerda que voy a poner, por ejemplo, aquí voy a hacer 100 minutos. 100 minutos. Y voy a poner el factor de conversión aquí. Bueno, este parece metros. Estos son minutos. Entonces, los minutos los quiero transformar a horas. Entonces, me quiero deshacer los minutos. Entonces, pongo minutos abajo. Minutos abajo y hora arriba. ¿Y cuál es la equivalencia que yo tengo? Pues yo sé que una hora son 60 minutos. Entonces, pongo una hora, 60 minutos. Y saco la equivalencia. Lo puedo hacer con la calculadora. Tecla de fracción. 100 por 1. 100 por 1 entre lo que está abajo, que son 60. Y minutos. Se va a ir con minutos y me van a quedar horas. Igual a... Me sale 5 tercios, pero lo transformo. Y voy a poner 1.6666 horas. Así lo voy a dejar. 1.6666 horas. Y yo siempre lo manejo con... ¿Cómo decirlo? Con 4 decimales. Ahora, este es un valor infinito. Si yo quiero usar la exactitud de este valor infinito, si eres nuevo en los videos, a mí me gusta guardar estos valores en las memorias de las calculadoras. Mi calculadora tiene varias memorias. Tiene la memoria A, B, C, D, E, F. Son las letras rojas. Entonces, para yo poder meter este valor infinito, una memoria, yo tengo que presionar la tecla Shift y busco la tecla STO y luego voy a buscar la letra roja A. Y todo esto se guardó en la memoria A. Lo voy a poner aquí. Primero le pongo el Shift y luego busco la tecla STO y luego busco la letra roja A. Y si me salió bien, va a salir ANS y una flechita hacia la A. Entonces, después le pongo Alfa A, le doy igual y ya me sale el valor infinito. Bueno, esto es para yo usar todos los decimales. Bien, entonces ya tenemos el tiempo. Vamos a encontrar la rapidez. La rapidez, según la fórmula, es la distancia sobre el tiempo. La distancia fueron 120 kilómetros entre 1.6666 horas. Vamos a sacarlo aquí. Sería 120 entre, voy a usar el valor que guardé, Alfa A. O tú puedes poner 1.6666 horas. Y eso salió a 72. Esto es igual a 72 kilómetros por hora. Esta es la respuesta de la rapidez. La rapidez no tiene dirección. Ahora vamos con la velocidad. El vector velocidad es igual a vector desplazamiento sobre tiempo. Esto es igual a menos 80 kilómetros sobre, recuerda que mencioné que era el medio va a ser el mismo tiempo, 1.6666 horas. Y esto sería igual a fracción menos 80 entre 1.6666. Y esto es igual a menos 48 kilómetros por hora. ¿Qué significa esto? Pues significa que el automó, bueno, que el ciclista, tuvo una velocidad de menos 48 kilómetros por hora o 48 kilómetros por hora hacia el oeste, o recuerda las respuestas que podíamos utilizar en el video anterior. Puede ser hacia el oeste o menos 48 kilómetros por hora o hacia 180 grados. ¿Sí? Bueno, como te repito, vamos a estar haciendo los problemas de distancia contra desplazamiento, pero le vamos a agregar el factor tiempo. Este fue el problemita 1, vamos al problemita 2.